Buenos días, amigas. Feliz Navidad. Ya llegó Santa aquí a esta casa. Miren cuántos regalos les trajeron a los niños. Ay, ¿a qué hora vino Santa que no lo vimos, hijo? Ni nos dijo nada, ni oímos ruido, ni nada. Nada más llegó. Dicen, ¿de quién abran sus regalos, pues? Ya tienen su nombre. Andan bien contentos, mis niños. Mírenlos, mírenlos, buenos para abrir los regalos. Espérense, espérense, no tan rápido. ¿Qué es? Ropita para tu Barbie. A ver, ¿qué es Josie? Ah, ropita. Amelie, ¿qué agarraste? Ándale, para tu teléfono. A ver, Coby, ¿qué? Abre tu regalo. ¿O ese es tuyo? ¿Qué no tiene nombre? Ah, ese es Rosita, yo creo que ese es Josie, ya. Ayúdenle a encontrar los de Coby. ¿Qué agarraste, Abby? Abby agarra una tableta. Brian, ¿qué agarraste, hijo? A ver, ahí está el tuyo, Coby. ¿Qué es Josie? ¿Barbie? ¿Qué es eso? Enséñalo, mami. Oh, es una Barbie. A ver, ¿qué hace? ¿Qué hace? Oh, tiene una tiendita, mira. Qué bonito. ¿No tiene? Oh, aquí está, aquí está. Coby. Coby. ¿Qué agarraste, Brian? ¿Una tableta? Una tableta, como la de Josie. Ah, yeah. Andan bien contentos, amiga, los niños. Anoche se durmieron un poco, los dormimos tarde. A ver, diga. ¿Qué es Coby? ¿Pimax? Ah, dos carritos del muñequito ese, Pimax. Ah, oh. Ay, qué hermoso. Qué lindo. ¿Qué más, Josie? A ver, ¿qué es ese regalito, hija? ¿Qué es Josie? ¿Qué es Josie? 4, 5, 6, 7. ¿Más ropita? ¿Más ropita, Josie? ¡Más ropita, Josie? ¡Más ropita! ¡Más ropita! ¡Más ropita! ¡Ese es para el muñeco, para el Ken! Mira, este es Sonic. ¿Sonic? ¡Wow! ¡Yay! A ver, enséñame, Coby. Enséñame tus muñequitos. ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué bonitos! ¿Qué más agarraste, Abby? ¡Ah! ¿Hetphones también? ¿Y tú, Brian? Abby sí, tu pelota, hijo. ¡Ay! ¿Otra pelota? Ayer mi hijo le regaló una pelota a mi hijo, el gran más grande, de fútbol, y Santa le trajo otra pelota. Pero siempre que juega allá afuera, se le va lejos la pelota. Así ya tienes dos. ¡Mira! ¡Ay, otro muñeco! ¡Nacos! ¿Cómo se llama, Macos? ¿Ahí está mi esposo? ¡Saluda a Lalo! ¡Lalo, saluda! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Y ahí llegó mi hijo! ¡Hola! 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 Está a la viendo! ¡Tas nºiques? Los nºiques están full. Con su miñeco. ¿Hemos un tablet? Un experimento. ¡Bueno! ¿Como tú? ¡Sí! ¡Ya está todo. corrido las canciones. ¡ Laser. ¡Lelio en marco! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Qué bonito suete! ¿Y ese suete, Lexa? ¿Áleza mi necloca? ¿Ya? ¿Abrieron todo eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿A ver? ¿Qué es Josie? ¿Cómo se llama? Oh, ¿Los muñequitos que querías? ¿Sí? ¿Esto le quitas a Santa? ¿Eh? ¿Ya abriste tu regalo, Emily? ¿Ya abriste tu regalo, hija? Anoche Emily me ayudó a limpiar, a lavar todos los trastes. Me ayudó mucho a limpiar, pobrecita. Entregue y yo limpiamos todo. También la otra niña Abby, pero... Emily me ayudó mucho. ¿Qué agarraste, Emily? A ver, sácalos, sácalos. Enséñalos. ¡Ay, qué bonitos! ¡Ay, qué bonitos! Les fue bien, ¿verdad? Ya, tres tabletas. Tres tabletas. ¿Y dónde está? ¿Dónde está la pelota? Uy, sí. ¿Los tienen zapatos de Brian? Sí o no. ¡Ah, sí le quedaron! A ver los zapatos, Brian. ¿Sí te quedaron, hijo? No. ¿Están apretados? Son de número tres. Son de número tres. ¿Número tres? ¿Por qué canta es tuya? Dos. ¿Dos? A ver, ven, dame la mano. Las pies. ¿Están apretados? ¿Están apretados? También. Así son. Los zapatos son así, apretados. Le queda tanto así. Le queda tanto así. ¡Ah! Nada más que él lo siente, quiere como los tenis, ¿eh? ¡Ah! ¿Y tú? ¿Puedes vernos? No, estos no son así, Brian. ¡Ah! ¡Ah! ¿Eso es de Emily? ¡Ya! ¡Ay, qué bonitos! Les fue bien. ¡Qué bueno, hija! ¡Qué bueno, hija! Dejen enseñarle las botitas a mis amigas. Empiecen a limpiar todo, hija, para tomarles una foto. Miren, amigas, les quería enseñarles las botitas que puse para mis niños. Miren. Para los siete que tengo aquí, ¿verdad? A este... Con la letra de su primer... de su primer nombre, con la letra... la primera letra de su primer nombre, miren. El primero es José, y luego la B con Bernardo, y luego la niña grande, Emily, y luego la otra niña, Abby, y luego el otro niño, Brian, y la niña, Josie, y el chiquito, Coby. Faltan aquí mis dos hijos, los más grandes, que se llaman Matthew y Stephanie, pero pues ellos ya no viven aquí con nosotros, por eso ya no les puse su bota, pero los otros siete sí están aquí conmigo, entonces por eso, nomás les puse a los siete, y mi hijo grande se enoja, dice, mamá, no me pusiste mi bota. Y le digo, ay hijo, es que ya no estás aquí con nosotros, ya no vives aquí. Es que es increíble. Miren, esta es la lamparita que me regaló mi hija anoche, miren qué bonita, son puras rosas, y Brenda también es una lámpara, se me hizo bien bonita. Anoche se las enseñé en el otro video de Navidad, les enseñé lo que me regaló mi hija, porque anoche abrimos los regalos de Navidad, que nos trajo mi hija y mi hijo, abrimos los regalos, y entre nosotros también nos dimos regalos, y ahora pues nomás los regalos que trajo Santa, ¿verdad?, los niños. Y miren, por eso ahora, ahorita que despertaron, pues abrí su regalo a los niños. Ya ven, ellos tienen la ilusión del Santa. Nos echamos unas copitas de patrón. Ahí está. Ahí era el alemán. Ah no, anoche quedó mucho tiradero, pero mis hijas me ayudaron a limpiar. Este regalo, ¿sabes?, yo sí. Si te compraste nada con los 60 que te he llegado. ¡Dalo! ¡Hey! ¡Dono mi! ¡Dono mi! ¡Dono mi! ¡Dono! Una de mis niñas me dio chocolates, miren estos chocolates, y otra niña, otra de las niñas me dio estos calcetincitos, miren, también calientitos, y... también me dio uno de estos, miren. No, me dio dos. No, me dio dos. ¡Jajaja! 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 Sí, las niñas me dieron es... ¡Jajaja! 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 No, 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 no. Gracias por ver el video